Hacemos abierta la convocatoria a nuevos capacitadores que tengan conocimiento en oficios, que se puedan acercar a la oficina San Martín, repito, San Martín 260, para poder informarse de qué manera tienen que presentar el proyecto y cuáles son los requisitos. La idea, como bien decís, es poderle dar la posibilidad a nuevos capacitadores que tienen conocimientos en oficios para que puedan también acceder de alguna manera a un oficio temporario, pero de manera tal que podamos ayudar a cada uno de ellos también. ¿En qué horario se deben acercar? Desde 8 de la mañana a 18 horas, porque nosotros también hacemos un turno de la tarde desde la oficina de promoción de empleo, así que pueden acercarse también. Desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. ¿Deben preguntar por algún área en específica o directamente decir que están interesados en dictar los cursos? Que pregunten por la dirección de promoción de empleo, los van a guiar para que puedan subir al primer piso. ¿Algún requisito en particular para ir adelantando? Sí, todos los capacitadores que quieran dar clases, lo que tienen que presentar es inscripción en renta, en AFIP. Ser monotributistas es fundamental y en el caso de que no lo fueran, presentar los papeles de alguna fundación o de alguna institución que pueda facilitarle la factura para que ellos puedan cobrar. Gracias. Gracias. Gracias.